Dos meses después de que fue detenido, el ladrón conocido como el robamacetas y que opera en el centro de Monterrey, reapareció y fue captado en video. El hombre, identificado como Héctor, de 43 años, fue grabado a principios de septiembre robando un burro de estacionamiento en la calle Porfirio Díaz. Héctor es el dolor de cabeza de muchos vecinos, debido a su gusto por hurtar macetas con plantas, las cuales presuntamente vende para subsistir. Los habitantes de la zona centro se empezaron a quejar otra vez del delincuente al notar de nueva cuenta la desaparición de sus plantas. El sospechoso, que también roba otro tipo de pertenencias y mobiliario público, ha sido detenido en varias ocasiones. Sin embargo, debido a que los robos que comete no son graves o a la falta de denuncia por parte de las víctimas, es dejado en libertad al poco tiempo. La última detención de esta persona fue a principios de julio, cuando los ministeriales lo detuvieron en posesión de droga.